Hola mi gente, soy Captain Melody de Criticologo y estoy en el Socialize con la única Dory Loli. So, Dory, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se siente representar las mujeres gamers de Puerto Rico ahora mismo? Mira, para mí siempre eso es como un título bien grande, al cual obviamente me siento mucha presión al respecto. Pero lo que tengo que decir es que se siente brutal y siempre trato de hacer lo mejor posible para representar a las chicas gamers de este país. ¿Cómo se siente ser una mujer gamer y jugar al frente de todo el mundo en una tarima y la presión de no perder? ¿Cómo se siente, Dima? Bueno, esto es una presión un poco, mucho más grande. Porque obviamente como gamer tú siempre quieres ganar, pero yo siempre trato de hacerlo divertido y aunque pierda, pues tú sabes, hacerlo como que es, la pasamos brutal. Sí, como que pierdo, pero déjame ser graciosa para que picheen, que perdí. Entonces, vamos a un tema importante. Después de María, ¿cómo tú jugaste? ¿Cómo cargaste las consolas y te manteniste en el gaming? Ok, mi truco fue comprarme una batería externa. Entonces ahí yo cargaba el Switch y mi celular. Y esas fueron como que mis dos consolas con las cuales me entretuve durante todo el Revolu de María. ¿Y qué juegos tenía en el celular? Bueno, en el celular yo tenía para ese tiempo. Yo todavía juego Candy Crush. No me juzguen. No me juzguen, pero todavía juego Candy Crush. Y cuando llegó la señal, pues obviamente jugaba Mario Run, que me encanta. Ok, pues ahí tuvieron a Dory y Lolly en el Socialize. Gracias por vernos. So, bye. ¡Gracias!